¡Agarre pareja esta noche de Anchicangueta! Iniciamos, empezamos, comenzamos Trávala, emigrante, trávala, 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 trávala ¡Iniciamos, empezamos! ¡Buenas noches! ¡Qué, qué, solidero! ¡Dónde está el hijo de migrante! ¡Oye a Jessica! ¡Carlitos, el David! ¡Ándele! ¡Toma el cuerpo técnico del emigrante, perga, tica! ¡Vamos a iniciar, muy buenas noches! ¡Y cómo le está el emigrante! ¡Escucha! Iniciamos, comenzamos, suena la cumbia, escúchala ¡Vamos a bailar! ¡Bonito, bonito, 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 bonito! ¡Empezamos, suena la noche! ¡La cumbia 5! ¡Para ti! ¡Ya está grabando la cámara en Mismática! Desde San Juanito a Tiaquiz, Manalco, mi compadre Efe Salidero Y el barrio solidero debe mi compadre Elboa Desde San Juanito a Tiaquiz, Manalco, mi compadre Efe Salidero ¡Este es el emigrante latino! ¡Contigo! ¡Toda la familia Romo Sergio! ¡Contigo, mi grande! ¡Escúchala! ¡Este es el emigrante latino! ¡Empezamos y iniciamos! ¡Venga la cumbia, latitud! ¡Venga la cumbia, latitud! ¡Cingo, la cumbia, cinco! ¡Usa y tragos esquinas del movimiento! ¡La banda desde San Jerónimo de Juanita! ¡Este es el emigrante latino! Mi compadre Lalo Neto y el famoso Chavo, la manda contigo. Para la banda Michelada, lo vio contigo siempre. ¡Andeles! Próximo 28 de septiembre, Malibú y el sonido Cachimba. Aquí en Tecuanipa. Aquí nos vemos, y vengan los organizadores del mundo. ¡Escúchala! Esos mellines, tan sagradas, 25, la manda Santa Cruz, buena vista contigo. ¡Andeles! Publicidades Juanito, Santa María, Cuatepec, contigo mi grande y el famoso Boris. ¡Andeles! ¡Chevislaco contigo! ¡Mirada de águila! ¡Andeles! ¡Mirada de águila! ¡Oye! ¡Bonito, bonito, bonito! ¡Toda la CGH! El rubio, el chino, pilatero, cunhyamera, migratero, toda la... Doble S, doble S, doble S Doble S, doble S, doble S, doble S ¡De todo Bell patients! Compreosure El nombre y el famoso Silvio, el nombre muy grande latino contigo El maury, el maury, el tremendo maury El tremendo maury y todo el salón, sonido magia, no es mayor, Mario Mario Mendoza Magia, magia, magia Esta noche mi compadre el maury la manda Que nos acompaña hoy Pepe Junior, TV, sonideros del mayo, sonideros TV Y el famoso sonido Cuanto nombre incenden mi compadre capitán Contigo mi grande Es el migrante latino Empezamos, se llama, se nombra y se titula en la cumbia 5 Tres colores, mi bandera, gran familia mexicana Hasta que me muera Yo brito batos locos, San Miguel, Papaxa, niños magos Niños sin amor Ranas de la noche y el famoso nene Toda la banda contigo Todas las bandas sonidas, Puebla, México y Filatergia Que rinchaba Reñas y primos de Carvillero Tapa los chegos, Geraldo Y los mojagos del mercado, Zapata Marlos H22, Juaniente, Chono For Life La banda de KTV, que es todo de México Nosotros son los locos y nació sin amor Y toda la Doble S, doble S, doble S, doble S, doble S El canal de Chino y el famoso rubio La banda de Momox Man La famosa Momocito esta noche contigo, mi gran Tendele Como si seremos malditos de Chopalotes El maldito de Iker Yo saque el pule, llega Scali Y el famoso Paco El mafachas, el guasón, el nodo y el monquiquis Para el cuello Gaby Lombriz, el famoso Triste, Randa Chiglini El Castro, la gran familia representaremos Con San Miguelito, papá Está contigo, mi gran Tendele Tendele, Tendele, Tendele Telefricones unidos, discanales, gran familia Se lo dice el famoso Nene Y toda la gran familia mexicana de corazón San Miguelito, papá, caldiano y puja Anda contigo Escúchala Bonito, 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 bonito Y anda Pedro el Mauri Y anda Pedro el Mauri Poquito Como lo dijo Pacho Villa Queremos un saludo con la voz de ardilla Para la gran familia mexicana Diablito, La Habana, San Miguelito Papá, está esta noche contigo Este tema porque buscados y perseguidos Chicones y reconocidos Y llamados siempre unidos Vengo hoy a Estados Unidos Todo brujo y barrio, quinta avenida y el triste Casa de Nupi, Doro, Bebé Y el famoso Lágrimas, Clate El famoso Rana y toda la gran familia mexicana Esa noche ya contigo Mi grande Nene Sí señor Todos los Cholos, la gran familia Los Cholos, puja, calavera y ni cachorro Tenemos a cosas lindas, mini cheche El morri con un detenido El Choc y Cedia, Cholitos Nunca mueren la banda contigo Último cachito ya se va Último cachito ya se va Ya se va Gorilón Último cachito ya se va la cumbia Cumbia cito para bailar Bonito, 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 bonito Empezamos Neastica en Puebla Efecto Niguero Efecto Niguero Gracias por ver el video